Es un privilegio compartir con ustedes la lectura de la Biblia, la Palabra de Dios, lo estamos haciendo en el Antiguo Testamento. Libro de Deuteronomio. Antiguo Testamento de la Biblia, Libro de Deuteronomio, capítulo treinta. Dice así la Palabra de Dios. Sucederá que cuando hubieren venido sobre ti todas estas cosas, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y te arrepintieres en medio de todas las naciones a donde te hubiere arrojado Jehová tu Dios, y te convirtieres a Jehová tu Dios, y obedecieres a su voz conforme a todo lo que yo te mando hoy, tú y tus hijos, con todo tu corazón y con toda tu alma, entonces Jehová hará volver a tus cautivos, y tendrá misericordia de ti, y volverá a recogerte de entre todos los pueblos a donde te hubiere esparcido Jehová tu Dios. Aun cuando tus desterrados estuvieran en las partes más lejanas que hay debajo del cielo, de allí te recogerá Jehová tu Dios, y de allá te tomará. Y te hará volver Jehová tu Dios a la tierra que heredaron tus padres, y será tuya, y te hará bien, y te multiplicará más que a tus padres. Y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Y pondrá Jehová tu Dios todas estas maldiciones sobre tus enemigos y sobre tus aborrecedores que te persiguieron. Y tú volverás, y oirás la voz de Jehová, y pondrás por obra todos sus mandamientos que yo te ordeno hoy. Y te hará Jehová tu Dios abundar en toda obra de tus manos, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia, y en el fruto de tu tierra, para bien, porque Jehová volverá a gozarse sobre ti para bien, de la manera que se gozó sobre tus padres. Cuando obedeciéreis a la voz de Jehová tu Dios, para guardar sus mandamientos y sus estatutos escritos en este Libro de la Ley, cuando te convirtieres a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos. No está en el cielo para que digas, ¿quién subirá por nosotros al cielo y nos lo traerá y nos lo hará oír para que lo cumplamos? Ni está al otro lado del mar para que digas, ¿quién pasará por nosotros el mar para que nos lo traiga y nos los haga oír a fin de que lo cumplamos? Porque muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas. Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien y la muerte y el mal. Porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado, y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de Elia. Mas si tu corazón se apartare y no oyeres, y te dejares extraviar, y te inclinares a dioses ajenos, y le sirvieres, yo os protesto hoy que de cierto pereceréis. No prolongaréis vuestros días sobre la tierra adonde vais, pasando el Jordán para entrar en posesión de Elia. A los cielos y a la tierra llamo por testigo hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge, pues, la vida para que vivas tú y tu descendencia, amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a Él. Porque Él es vida para ti, y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les había de dar. Muy bienvenidos, amigos, a este tiempo tan especial, donde compartimos la lectura de la Palabra de Dios. En esta oportunidad será Deuteronomio capítulo treinta y uno. Libro de Deuteronomio, Antiguo Testamento de la Biblia, capítulo treinta y uno. Dice así la Palabra de Dios. Fue Moisés y habló estas palabras a todo Israel, y les dijo, Este día soy de edad de ciento veinte años, no puedo más salir ni entrar. Además de esto Jehová me ha dicho, no pasarás este Jordán. Jehová tu Dios, Él pasa delante de ti, Él destruirá a estas naciones delante de ti, y las heredarás. Josué será el que pasará delante de ti, como Jehová ha dicho. Y hará Jehová con ellos como hizo con Zeón y con Og, reyes de los amorreos, y con su tierra, a quienes destruyó. Y los entregará Jehová delante de vosotros, y haréis con ellos conforme a todo lo que os he mandado. Esforzaos y cobrad ánimo, no temáis ni tengáis miedo de Helios, porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. Y llamó Moisés a Josué, y le dijo en presencia de todo Israel, Esfuérzate y anímate, porque tú entrarás con este pueblo a la tierra que juró Jehová a sus padres que les daría, y tú se las harás heredar. Y Jehová va delante de ti. Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará. No temas ni te intimides. Y escribió Moisés esta ley, y la dio a los sacerdotes hijos de Leví, que llevaban el arca del pacto de Jehová y a todos los ancianos de Israel. Y les mandó Moisés diciendo, Al fin de cada siete años, en el año de la remisión, en la fiesta de los tabernáculos, cuando vinire todo Israel a presentarse delante de Jehová tu Dios en el lugar que Él escogiere, leerás esta ley delante de todo Israel a oídos de Helios. Harás congregar al pueblo, varones y mujeres y niños, y tus extranjeros que estuvieran en tus ciudades, para que oigan y aprendan y teman a Jehová vuestro Dios, y cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. Y los hijos de Helios que no supieron, oigan, y aprendan a temer a Jehová vuestro Dios, todos los días que vivierais sobre la tierra adonde vais, pasando el Jordán, para tomar posesión de Helia. Y Jehová dijo a Moisés, «He aquí, se ha acercado el día de tu muerte. Llama a Josué, y esperad en el tabernáculo de reunión para que yo le dé el cargo». Fueron pues Moisés y Josué, y esperaron en el tabernáculo de reunión. Y se apareció Jehová en el tabernáculo, en la columna de nube, y la columna de nube se puso sobre la puerta del tabernáculo. Y Jehová dijo a Moisés, «He aquí, tú vas a dormir con tus padres, y este pueblo se levantará y fornicará tras los dioses ajenos de la tierra donde va para estar en medio de Helia, y me dejará, e invalidará mi pacto que he concertado con él. Y se encenderá mi furor contra él en aquel día, y los abandonaré, y esconderé de Helios mi rostro, y serán consumidos. Y vendrán sobre Helios muchos males y angustias, y dirán en aquel día, «¿No me han venido estos males porque no está mi Dios en medio de mí? Pero ciertamente, yo esconderé mi rostro en aquel día, por todo el mal que Helios habrán hecho, por haberse vuelto a dioses ajenos. Ahora pues, escribíos este cántico, y enséñalo a los hijos de Israel. Ponlo en boca de Helios, para que este cántico me sea por testigo contra los hijos de Israel. Porque yo los introduciré en la tierra que juré a sus padres, la cual fluye leche y miel, y comerán, y se saciarán, y engordarán, y se volverán a dioses ajenos, y les servirán, y me enojarán, e invalidarán mi pacto. Y cuando les vinieran muchos males y angustias, entonces este cántico responderá en su cara como testigo. Pues será recordado por la boca de sus descendientes, porque yo conozco lo que se proponen de antemano, antes que los introduzca en la tierra que juré darles». Y Moisés escribió este cántico aquel día, y lo enseñó a los hijos de Israel. Y dio orden a Josué, hijo de Nun, y dijo, «Esfuérzate y anímate, pues tú introducirás a los hijos de Israel en la tierra que les juré, y yo estaré contigo». Y cuando acabó Moisés de escribir las palabras de esta ley en un libro, hasta concluirse, dio órdenes Moisés a los levitas que llevaban el arca del pacto de Jehová, diciendo, «Tomad este libro de la ley, y ponedlo al lado del arca del pacto de Jehová vuestro Dios, y esté allí por testigo contra ti. Porque yo conozco tu rebelión y tu dura serviz. He aquí que aún viviendo yo con vosotros hoy, sois rebeldes a Jehová, cuánto más después que yo haya muerto. Congregada a mí todos los ancianos de vuestras tribus, y a vuestros oficiales, y hablaré en sus oídos estas palabras, y llamaré por testigos contra ellos a los cielos y a la tierra. Porque yo sé que después de mi muerte ciertamente os corromperéis, y os apartaréis del camino que os he mandado, y que os ha de venir mal en los postreros días, por haber hecho mal ante los ojos de Jehová, enojándole con las obras de vuestras manos». Entonces habló Moisés a oídos de toda la congregación de Israel las palabras de este cántico hasta acabarlo. Continuamos leyendo la palabra de Dios en el Antiguo Testamento. En esta oportunidad será Deuteronomio capítulo 32. Libro de Deuteronomio capítulo 32. Versículo primero. Escuchad, cielos, y hablaré, y oiga la tierra los dichos de mi boca. Goteará como la lluvia mi enseñanza. Destilará como el rocío mi razonamiento, como la lluvia sobre la grama, y como las gotas sobre la hierba. Porque el nombre de Jehová proclamaré. Engrandeced a nuestro Dios. Él es la roca, cuya obra es perfecta. Porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad, y sin ninguna iniquidad en Él es justo y recto. La corrupción no es suya. De sus hijos es la mancha. Generación torcida y perversa. ¿Así pagáis a Jehová, pueblo loco e ignorante? ¿No es Él tu Padre que te creó? Él te hizo y te estableció. Acuérdate de los tiempos antiguos. Considera los años de muchas generaciones. Pregunta a tu Padre, y Él te declarará. A tus ancianos, y ellos te dirán. Cuando el Altísimo hizo heredar a las naciones, cuando hizo dividir a los hijos de los hombres, estableció los límites de los pueblos según el número de los hijos de Israel. Porque la porción de Jehová es su pueblo. Jacob la heredad que le tocó. Le halló en tierra de desierto, y en yermo de horrible soledad, lo trajo alrededor, lo instruyó, lo guardó como a la niña de su ojo. Como el águila que excita su nidada, revolotea sobre sus polios, extiende sus alas, los toma, los lleva sobre sus plumas. Jehová sólo le guió, y con Él no hubo Dios extraño. Lo hizo subir sobre las alturas de la tierra. Y comió los frutos del campo. E hizo que chupase miel de la peña y aceite del duro pedernal. Mantequilla de vacas y leche de ovejas, con grosura de corderos y carneros de bazán, también machos cabríos, con lo mejor del trigo, y de la sangre de la uva bebiste vino. Pero engordó Jesurún y tiró coces. Engordaste, te cubriste de grasa. Entonces abandonó al Dios que lo hizo, y menospreció la roca de su salvación. Le despertaron a celos con los dioses ajenos. Lo provocaron a ira con abominaciones. Sacrificaron a los demonios y no a Dios. A dioses que no habían conocido, a nuevos dioses venidos de cerca, que no habían temido vuestros padres. De la roca que te creó te olvidaste. Te has olvidado de Dios tu Creador. Y lo vio Jehová, y se encendió en ira, por el menosprecio de sus hijos y de sus hijas. Y dijo, esconderé de ellos mi rostro, veré cuál será su fin, porque son una generación perversa, hijos infieles. Helios me movieron a celos con lo que no es Dios. Me provocaron a ira con sus ídolos. Yo también los moveré a celos con un pueblo que no es pueblo. Los provocaré a ira con una acción insensata. Porque fuego se ha encendido en mi ira, y arderá hasta las profundidades del Seol. Devorará la tierra y sus frutos, y abrazará los fundamentos de los montes. Yo amontonaré males sobre Helios. Emplearé en Helios mis aetas. Consumidos serán de hambre, y devorados de fiebre ardiente, y de peste amarga. Diente de fieras enviaré también sobre Helios, con veneno de serpientes de la tierra. Por fuera desolará la espada, y dentro de las cámaras el espanto. Hacia el joven como a la doncelia, al niño de pecho como al hombre cano. Yo había dicho que los esparciría lejos. ¿Qué haría cesar de entre Helios hombres la memoria de Helios? De no haber temido la provocación del enemigo, no sea que se embanezcan sus adversarios. No sea que digan, nuestra mano poderosa ha hecho todo esto, y no Jehová. Porque son nación privada de consejos. Y no hay en Helios entendimiento. Ojalá fueran sabios que comprendieran esto y se dieran cuenta del fin que les espera. ¿Cómo podría perseguir uno a mil, y dos hacer huir a diez mil, si su roca no les hubiese vendido, y Jehová no los hubiera entregado? Porque la roca de Helios no es como nuestra roca, y aun nuestros enemigos son de Helios jueces. Porque de la vid de Sodoma es la vid de Helios, y de los campos de Gomorra las uvas de Helios son uvas ponzoñosas. Racimos muy amargos tienen. Veneno de serpientes es su vino, y ponzoña cruel de áspides. No tengo yo esto guardado conmigo, celiado en mis tesoros. Mía es la venganza y la retribución. A su tiempo su pie resbalará. Porque el día de su aflicción está cercano, y lo que les está preparado se apresura. Porque Jehová juzgará a su pueblo, y por amor de sus siervos se arrepentirá, cuando vire que la fuerza pereció, y que no queda ni siervo ni libre. Y dirá, ¿dónde están sus dioses, la roca en que se refugiaban? ¿Que comían la grosura de sus sacrificios, y bebían el vino de sus libaciones? Levántense. Que os ayuden y os defiendan. Ved ahora que yo, yo soy, y no hay dioses conmigo. Yo hago morir, y yo hago vivir. Yo hiero, y yo sano. Y no hay quien pueda librar de mi mano. Porque yo alzaré a los cielos mi mano, y diré, vivo yo para siempre. Si afilare mi reluciente espada, y echaré mano del juicio, yo tomaré venganza de mis enemigos, y daré la retribución a los que me aborrecen. Embriagaré de sangre mis saetas, y mi espada devorará carne. En la sangre de los muertos y de los cautivos, en las cabezas de larga cabellera del enemigo. Alabad naciones a su pueblo, porque él vengará la sangre de sus siervos, y tomará venganza de sus enemigos. Y hará expiación por la tierra de su pueblo. Vino Moisés, y recitó todas las palabras de este cántico, a oídos del pueblo, él y Josué, hijo de Nun. Y acabó Moisés de recitar todas estas palabras a todo Israel, y les dijo, «Aplicad vuestro corazón a todas las palabras que yo os testifico hoy, para que las mandéis a vuestros hijos, a fin de que cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. Porque no os es cosa vana, es vuestra vida, y por medio de esta ley haréis prolongar vuestros días sobre la tierra donde vais, pasando el Jordán, para tomar posesión de Elia». Y habló Jehová a Moisés aquel mismo día, diciendo, «Sube a este monte de Avarim, al monte Nebo, situado en la tierra de Moab que está frente ajérico, y mira la tierra de Canaán, que yo doy por heredad a los hijos de Israel. Y muere en el monte al cual subes, y sé unido a tu pueblo, así como murió a Aarón tu hermano en el monte Or, y fue unido a su pueblo. Por cuanto pecasteis contra mí en medio de los hijos de Israel, en las aguas de Meriva, de Cades, en el desierto de Sin, porque no me santificasteis en medio de los hijos de Israel. Verás, por tanto, delante de ti la tierra, mas no entrarás allá a la tierra que doy a los hijos de Israel. Estamos compartiendo las Sagradas Escrituras, la lectura del Antiguo Testamento, ahora en el capítulo treinta y tres de Deuteronomio. Estamos llegando al final de este Libro de la Ley, Deuteronomio, capítulo treinta y tres. Vamos a leer el versículo primero en adelante. Dice la palabra de Dios así, «Esta es la bendición con la cual bendijo Moisés, varón de Dios, a los hijos de Israel antes que muriese». Dijo, «Jehová vino de Sinaí, y de Seir les esclareció, resplandeció desde el monte de Parán, y vino de entre diez miliares de santos, con la ley de fuego a su mano derecha. Aún amó a su pueblo, todos los consagrados a él estaban en su mano. Por tanto, ellos siguieron en tus pasos, recibiendo dirección de ti. Cuando Moisés nos ordenó una ley, como heredad a la congregación de Jacobo, y fue rey de Jesurún, ¿cuándo se congregaron los jefes del pueblo con las tribus de Israel? Viva Rubén y no muera, y no sean pocos sus varones? Y esta bendición profirió para Judá, dijo así, «Oye, oh Jehová, la voz de Judá, y llévalo a su pueblo. Sus manos le basten, y tú seas su ayuda contra sus enemigos». Alevi dijo, «Tú, Tumín, y tú, Urim, sean para tu varón piadoso». A quien probaste en Masá, con quien contendiste en las aguas de Meriva. Quien dijo de su padre y de su madre, «Nunca los he visto». Y no reconoció a sus hermanos, ni a sus hijos conoció. Pues ellos guardaron tus palabras, y cumplieron tu pacto. Ellos enseñarán tus juicios a Jacob, y tu ley a Israel. Pondrán el incienso delante de ti, y el holocausto sobre tu altar. Bendice, oh Jehová, lo que hicieren, y recibe con agrado la obra de sus manos. Hiere los lomos de sus enemigos, y de los que lo aborrecieren, para que nunca se levanten. A Benjamín dijo, «El amado de Jehová habitará confiado cerca de él. Lo cubrirá siempre, y entre sus hombros morará». A José dijo, «Bendita de Jehová sea la tierra, con lo mejor de los cielos, con el rocío y con el abismo que está abajo, con los más escogidos frutos del sol, con el rico producto de la luna, con el fruto más fino de los montes antiguos, con la abundancia de los collados eternos, y con las mejores dádivas de la tierra y su plenitud, y la gracia del que habitó en la zarza. Venga sobre la cabeza de José, y sobre la frente de aquel que es príncipe entre sus hermanos. Como el primogénito de su toro es su gloria, y sus astas como astas de búfalo. Con Elias acorneará a los pueblos juntos hasta los fines de la tierra. Elios son los diez miliares de Efraín, y Elios son los miliares de Manasés. A Sabulón dijo, «Alégrate, Sabulón, cuando salieres, y tú Isaacar en tus tiendas. Llamarán a los pueblos a su monte. Allí sacrificarán sacrificios de justicia, por lo cual chuparán la abundancia de los mares, y los tesoros escondidos de la arena. Agad dijo, «Bendito el que hizo ensanchar Agad, como león reposa, y arrebata brazo y testa. Escoge lo mejor de la tierra para sí, porque allí le fue reservada la porción del legislador». Y vino en la delantera del pueblo, con Israel ejecutó los mandatos y los justos decretos de Jehová. Adán dijo, «Dán es cachorro de león, que salta desde Basán». A Neftalí dijo, «Neftalí, saciado de favores y lleno de la bendición de Jehová, posee el occidente y el sur». A Hacer dijo, «Bendito sobre los hijos sea Hacer. Sea el amado de sus hermanos, y moje en aceite su pie. Hierro y bronce serán tus arrojos, y como tus días serán tus fuerzas». No hay como el Dios de Jesurún, quien cabalga sobre los cielos para tu ayuda y sobre las nubes con su grandeza. El eterno Dios es tu refugio, y acá abajo los brazos eternos. Él echó de delante de ti al enemigo, y dijo, «Destruye». E Israel habitará confiado, la fuente de Jacob habitará sola, en tierra de grano y de vino. También sus cielos destilarán rocío. Bienaventurado tú, oh Israel, ¿quién como tú, pueblo salvo por Jehová, escudo de tu socorro y espada de tu triunfo? Así que tus enemigos serán humillados, y tú hollarás sobre sus alturas. Vamos a compartir el capítulo treinta y cuatro, el último capítulo del libro de Deuteronomio. Capítulo treinta y cuatro. Versículo primero. Dice así la palabra de Dios. Subió Moisés de los campos de Moab al monte Nebo, a la cumbre del Pisga, que está enfrente de Jericó. Y le mostró Jehová toda la tierra de Galahad hasta Dan, todo Neftalí y la tierra de Efraín y de Manasés, toda la tierra de Judá hasta el mar occidental, el Negev, y la llanura, la vega de Jericó, ciudad de las Palmeras hasta Soar. Y le dijo Jehová, «Esta es la tierra de que juré a Abraham, a Isaac y a Jacob, diciendo, A tu descendencia la daré. Te he permitido verla con tus ojos, mas no pasarás allá». Y murió allí Moisés, siervo de Jehová, en la tierra de Moab, conforme al dicho de Jehová. Y lo enterró en el valle, en la tierra de Moab, enfrente de Beth Peor, y ninguno conoce el lugar de su sepultura hasta hoy. Era Moisés de edad de ciento veinte años cuando murió. Sus ojos nunca se oscurecieron ni perdió su vigor. Y lloraron los hijos de Israel a Moisés en los campos de Moab treinta días. Y así se cumplieron los días del lloro y del luto de Moisés. Y Josué, hijo de Nun, fue lleno del espíritu de sabiduría porque Moisés había puesto sus manos sobre él, y los hijos de Israel le obedecieron, e hicieron como Jehová mandó a Moisés. Y nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien haya conocido Jehová cara a cara. Nadie como él en todas las señales y prodigios que Jehová le envió a hacer en tierra de Egipto, a Faraón, y a todos sus siervos, y a toda su tierra. Y en el gran poder, y en los hechos grandiosos y terribles que Moisés hizo a la vista de todo Israel. Salmo número 119 Bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Bienaventurados los que guardan sus testimonios, y con todo el corazón le buscan, pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. Ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Entonces no sería yo avergonzado cuando atendiese a todos tus mandamientos. Te alabaré con rectitud de corazón cuando aprendire tus justos juicios. Tus estatutos guardaré. No me dejes enteramente. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Bendito tú, oh Jehová, enséñame tus estatutos. Con mis labios he contado todos los juicios de tu boca. Me he gozado en el camino de tus testimonios, más que de toda riqueza. En tus mandamientos meditaré. Consideraré tus caminos. Me regocijaré en tus estatutos. No me olvidaré de tus palabras. Haz bien a tu siervo, que viva y guarde tu palabra. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Forastero soy yo en la tierra. No encubras de mí tus mandamientos. Quebrantada está mi alma de desear tus juicios en todo tiempo. Reprendiste a los soberbios, los malditos, que se desvían de tus mandamientos. Aparta de mí el oprobio y el menosprecio, porque tus testimonios he guardado. Príncipes también se sentaron y hablaron contra mí. Mas tu siervo meditaba en tus estatutos, pues tus testimonios son mis delicias y mis consejeros. Abatida hasta el polvo está mi alma. Vivifícame según tu palabra. Te he manifestado mis caminos y me has respondido. Enséñame tus estatutos. Hazme entender el camino de tus mandamientos para que medite en tus maravillas. Se deshace mi alma de ansiedad. Susténtame según tu palabra. Aparta de mí el camino de la mentira, y en tu misericordia concédeme tu ley. Escogí el camino de la verdad. He puesto tus juicios delante de mí. Me he apegado a tus testimonios. Oh Jehová, no me avergüences. Por el camino de tus mandamientos correré cuando ensanchez mi corazón. Enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos, y lo guardaré hasta el fin. Dame entendimiento, y guardaré tu ley, y la cumpliré de todo corazón. Guíame por la senda de tus mandamientos, porque en ella tengo mi voluntad. Inclina mi corazón a tus testimonios, y no a la avaricia. Aparta mis ojos que no vean la vanidad. Avívame en tu camino. Confirma tu palabra a tu siervo que te teme. Quita de mí lo propio que he temido, porque buenos son tus juicios. He aquí, yo he anhelado tus mandamientos. Vivifícame en tu justicia. Venga a mí tu misericordia, oh Jehová, tu salvación conforme a tu dicho. Y daré por respuesta a mí, avergonzador, que en tu palabra he confiado. No quites de mi boca en ningún tiempo la palabra de verdad, porque en tus juicios espero. Guardaré tu ley siempre, para siempre y eternamente. Y andaré en libertad, porque busqué tus mandamientos. Hablaré de tus testimonios delante de los reyes, y no me avergonzaré. Y me regocijaré en tus mandamientos, los cuales he amado. Alzaré así mismo mis manos a tus mandamientos que amé, y meditaré en tus estatutos. Acuérdate de la palabra dada a tu siervo, en la cual me has hecho esperar. Elia es mi consuelo en mi aflicción, porque tu dicho me ha vivificado. Los soberbios se burlaron mucho de mí, mas no me he apartado de tu ley. Me acordé, oh Jehová, de tus juicios antiguos, y me consolé. Horror se apoderó de mí a causa de los iniquos que dejan tu ley. Cánticos fueron para mí tus estatutos, en la casa en donde fui extranjero. Me acordé en la noche de tu nombre, oh Jehová, y guardé tu ley. Estas bendiciones tuve, porque guardé tus mandamientos. Mi porción es Jehová. He dicho que guardaré tus palabras. Tu presencia supliqué de todo corazón. Ten misericordia de mí, según tu palabra. Consideré mis caminos, y volví mis pies a tus testimonios. Me apresuré y no me retardé en guardar tus mandamientos. Compañías de impíos me han rodeado, mas no me he olvidado de tu ley. A medianoche me levanto para alabarte por tus justos juicios. Compañero soy yo de todos los que te temen, y guardan tus mandamientos. De tu misericordia, oh Jehová, está llena la tierra. Enséñame tus estatutos. Bien has hecho con tu siervo, oh Jehová, conforme a tu palabra. Enséñame buen sentido y sabiduría, porque tus mandamientos he creído. Antes que fuera yo humillado, descarriado andaba. Mas ahora guardo tu palabra. Bueno eres tú y bienhechor. Enséñame tus estatutos. Contra mí forjaron mentira los soberbios. Mas yo guardaré de todo corazón tus mandamientos. Se engrosó el corazón de Helios como cebo. Mas yo en tu ley me he regocijado. Bueno me es haber sido humillado, para que aprenda tus estatutos. Mejor me es la ley de tu boca que millares de oro y plata. Tus manos me hicieron y me formaron. Hazme entender, y aprenderé tus mandamientos. Los que te temen me verán y se alegrarán, porque en tu palabra he esperado. Conozco, oh Jehová, que tus juicios son justos, y que conforme a tu fidelidad me afligiste. Sea ahora tu misericordia para consolarme, conforme a lo que has dicho a tu siervo. Vengan a mí tus misericordias, para que viva, porque tu ley es mi delicia. Sean avergonzados los soberbios, porque sin causa me han calumniado. Pero yo meditaré en tus mandamientos. Vuélvanse a mí los que te temen, y conocen tus testimonios. Sea mi corazón íntegro en tus estatutos, para que no sea yo avergonzado. Desfallece mi alma por tu salvación. Mas espero en tu palabra. Desfallecieron mis ojos por tu palabra, diciendo, ¿cuándo me consolarás? Porque estoy como el odre al humo. Pero no he olvidado tus estatutos. ¿Cuántos son los días de tu siervo? ¿Cuándo harás juicio contra los que me persiguen? Los soberbios me han cavado hoyos, mas no proceden según tu ley. Todos tus mandamientos son verdad. Sin causa me persiguen. Ayúdame. Casi me han echado por tierra. Pero no he dejado tus mandamientos. Vivifícame conforme a tu misericordia, y guardaré los testimonios de tu boca. Para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. De generación en generación es tu fidelidad. Tú afirmaste la tierra, y subsiste. Por tu ordenación subsisten todas las cosas hasta hoy, pues todas ellas te sirven. Si tu ley no hubiese sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera perecido. Nunca jamás me olvidaré de tus mandamientos, porque con ellos me has vivificado. Tuyo soy yo, sálvame, porque he buscado tus mandamientos. Los impíos me han aguardado para destruirme. Mas yo consideraré tus testimonios. A toda perfección he visto fin. Amplio sobremanera es tu mandamiento. Oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. De todo mal camino contuve mis pies, para guardar tu palabra. No me aparté de tus juicios, porque tú me enseñaste. Cuán dulces son a mí para dar tus palabras, más que la miel a mi boca. De tus mandamientos he adquirido tu inteligencia. Por tanto, he aborrecido todo camino de mentira. Lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino. Juré y ratifiqué que guardaré tus justos juicios. Afligido estoy en gran manera. Vivifícame, oh Jehová, conforme a tu palabra. Te ruego, oh Jehová, que te sean agradables los sacrificios voluntarios de mi boca, y me enseñes tus juicios. Mi vida está de continuo en peligro, mas no me he olvidado de tu ley. Me pusieron lazo los impíos, pero yo no me desvié de tus mandamientos. Por heredad he tomado tus testimonios para siempre, porque son el gozo de mi corazón. Mi corazón incliné a cumplir tus estatutos, de continuo hasta el fin. Aborrezco a los hombres hipócritas, mas amo tu ley. Mi escondedero y mi escudo eres tú. En tu palabra he esperado. Apartaos de mí, malignos, pues yo guardaré los mandamientos de mi Dios. Susténtame conforme a tu palabra y viviré. Y no quede yo avergonzado de mi esperanza. Sosténme y seré salvo, y me regocijaré siempre en tus estatutos. Oliaste a todos los que se desvían de tus estatutos, porque su astucia es falsedad. Como escorias hiciste consumir a todos los impíos de la tierra. Por tanto, yo he amado tus testimonios. Mi carne se ha estremecido por temor de ti, y de tus juicios tengo miedo. Juicio y justicia he hecho. No me abandones a mis opresores. Afianza a tu siervo para bien. No permitas que los soberbios me opriman. Mis ojos desfallecieron por tu salvación y por la palabra de tu justicia. Haz con tu siervo según tu misericordia, y enséñame tus estatutos. Tu siervo soy yo. Dame entendimiento para conocer tus testimonios. Tiempo es de actuar, oh Jehová, porque han invalidado tu ley. Por eso he amado tus mandamientos, más que el oro, y más que oro muy puro. Por eso estimé rectos todos tus mandamientos sobre todas las cosas, y aborrecí todo camino de mentira. Maravillosos son tus testimonios, por tanto los ha guardado mi alma. La exposición de tus palabras alumbra. Haz entender a los simples. Mi boca abrí y suspiré, porque deseaba tus mandamientos. Mírame y ten misericordia de mí, como acostumbras con los que aman tu nombre. Ordena mis pasos con tu palabra, y ninguna iniquidad se enseñoree de mí. Líbrame de la violencia de los hombres, y guardaré tus mandamientos. Haz que tu rostro resplandezca sobre tu siervo, y enséñame tus estatutos. Ríos de agua descendieron de mis ojos, porque no guardaban tu ley. Justo eres tú, oh Jehová, y rectos tus juicios. Tus testimonios que has recomendado son rectos y muy fieles. Mi celo me ha consumido porque mis enemigos se olvidaron de tus palabras. Sumamente pura es tu palabra, y la ama tu siervo. Pequeño soy yo y desechado, mas no me he olvidado de tus mandamientos. Tu justicia es justicia eterna, y tu ley la verdad. Aflicción y angustia se han apoderado de mí, mas tus mandamientos fueron mi delicia. Justicia eterna son tus testimonios, dame entendimiento, y viviré. Clamé con todo mi corazón, respóndeme Jehová, y guardaré tus estatutos. A ti clamé, sálvame, y guardaré tus testimonios. Me anticipé al alba y clamé, esperé en tu palabra. Se anticiparon mis ojos a las vigilias de la noche, para meditar en tus mandatos. Oye mi voz conforme a tu misericordia, oh Jehová, vivifícame conforme a tu juicio. Se acercaron a la maldad los que me persiguen. Se alejaron de tu ley. Cercano estás tú, oh Jehová, y todos tus mandamientos son verdad. Hace ya mucho que he entendido tus testimonios, que para siempre los has establecido. Mira mi aflicción y líbrame, porque de tu ley no me he olvidado. Defiende mi causa y redímeme, vivifícame con tu palabra. Lejos está de los impíos la salvación, porque no buscan tus estatutos. Muchas son tus misericordias, oh Jehová, vivifícame conforme a tus juicios. Muchos son mis perseguidores y mis enemigos. Mas de tus testimonios no me he apartado. Veía a los prevaricadores y me disgustaba, porque no guardaban tus palabras. Mira, oh Jehová, que amo tus mandamientos. Vivifícame conforme a tu misericordia. La suma de tu palabra es verdad y eterno es todo juicio de tu justicia. Príncipes me han perseguido sin causa, pero mi corazón tuvo temor de tus palabras. Me regocijo en tu palabra como el que haya muchos despojos. La mentira aborrezco y abomino. Tu ley amo. Siete veces al día te alabo, a causa de tus justos juicios. Mucha paz tienen los que aman tu ley, y no hay para ellos tropiezo. Tu salvación he esperado, oh Jehová, y tus mandamientos he puesto por obra. Mi alma ha guardado tus testimonios, y los he amado en gran manera. He guardado tus mandamientos y tus testimonios, porque todos mis caminos están delante de ti. Llegue mi clamor delante de ti, oh Jehová. Dame entendimiento conforme a tu palabra. Llegue mi oración delante de ti. Líbrame conforme a tu dicho. Mis labios rebosarán alabanza cuando me enseñes tus estatutos. Hablará mi lengua tus dichos, porque todos tus mandamientos son justicia. Esté tu mano pronta para socorrerme, porque tus mandamientos he escogido. He deseado tu salvación, oh Jehová, y tu ley es mi delicia. Viva mi alma y te alabe, y tus juicios me ayuden. Yo anduve errante como oveja extraviada. Busca a tu siervo, porque no me he olvidado de tus mandamientos. Proverbios capítulo 24 No tengas envidia de los hombres malos, ni desees estar con ellos. Porque su corazón piensa en robar, e iniquidad hablan sus labios. Con sabiduría se edificará la casa, y con prudencia se afirmará. Y con ciencia se llenarán las cámaras, de todo bien preciado y agradable. El hombre sabio es fuerte, y de pujante vigor el hombre docto. Porque con ingenio harás la guerra, y en la multitud de consejeros está la victoria. Alta está para el insensato la sabiduría. En la puerta no abrirá él su boca. Al que piensa hacer el mal, le llamarán hombre de malos pensamientos. El pensamiento del necio es pecado, y abominación a los hombres el escarnecedor. Si fuere flojo en el día de trabajo, tu fuerza será reducida. Libra a los que son llevados a la muerte. Salva a los que están en peligro de muerte. Porque si dijeres, ciertamente no lo supimos, ¿acaso no lo entenderá el que pesa los corazones? El que mira por tu alma, él lo conocerá, y dará al hombre según sus obras. Come, hijo mío, de la miel, porque es buena. Y el panal es dulce a tu paladar. Así será a tu alma el conocimiento de la sabiduría. Si la hallares, tendrás recompensa, y al fin tu esperanza no será cortada. Oh impío, no aceches la tienda del justo. No saques su cámara. Porque siete veces cae el justo y vuelve a levantarse, mas los impíos caerán en el mal. Cuando cayere tu enemigo, no te regocijes. Y cuando tropezare, no se alegre tu corazón. No sea que Jehová lo mire y le desagrade, y aparte de sobre él su ojo. No te entremetas con los malignos, ni tengas envidia de los impíos. Porque para el malo no habrá buen fin, y la lámpara de los impíos será apagada. Teme a Jehová, hijo mío, y al rey. No te entremetas con los veleidosos. Porque su quebrantamiento vendrá de repente, y el quebrantamiento de ambos, ¿quién lo comprende? También estos son dichos de los sabios. Hacer acepción de personas en el juicio no es bueno. El que digiere al malo, justo eres, los pueblos lo maldecirán, y le detestarán las naciones. Mas los que lo reprendieran tendrán felicidad, y sobre ellos vendrá gran bendición. Besados serán los labios del que responde palabras rectas. Prepara tus labores fuera, y dispónlas en tus campos, y después edificarás tu casa. No seas sin causa testigo contra tu prójimo, y no lisonjees con tus labios. No digas, como me hizo, así le haré. Daré el pago al hombre según su obra. Pasé junto al campo del hombre perezoso, y junto a la viña del hombre falto de entendimiento. He aquí que por toda Elia habían crecido los espinos. Ortigas habían ya cubierto su faz, y su cerca de piedra estaba ya destruida. Miré, y lo puse en mi corazón. Lo vi, y tomé consejo. Un poco de sueño, cabeceando otro poco, poniendo mano sobre mano otro poco para dormir. Así vendrá como caminante tu necesidad, y tu pobreza como hombre armado.